Estamos con Roberto García, jugador del seleccionado mexicano. Contanos, Roberto, ¿cómo vino esta experiencia hoy de jugar contra Argentina, uno de los favoritos de estos juegos? Bueno, yo creo que siempre es complicado enfrentar a este tipo de equipos, ya que, pues obviamente el nivel que tienen ellos es superior al que nosotros manejamos. El ritmo que tienen ellos de juego, la estructura que tienen en cuanto a su país al hockey, pues es superior a la que nosotros hoy tenemos día en nuestro país. Siempre intentamos dar el mejor esfuerzo, siempre intentamos dar nuestro mayor compromiso en este tipo de encuentros, porque sabemos que en realidad ellos son superiores a nosotros. Lo que nos gusta es trabajar como selección, trabajar en la estructura del hockey en nuestro país, para de a poco ir creciendo y, bueno, en años futuros poder acercarnos a este tipo de equipos como lo es hoy Argentina. ¿Qué pasa por el equipo de México en la vivencia de esta isla olímpica, en la convivencia con sus compañeros, con otros deportistas? Pues bueno, siempre son experiencias de vida que siempre van sumando, ¿no?, para intentar hacer las cosas siempre mejor en los próximos torneos, en la vida diaria. Y, pues bueno, siempre es gratificante poder estar aquí después de los entrenamientos, poder disfrutar un poco más allá de lo que es el torneo, de estar en el campo. Pues bueno, siempre es divertido. Hablando un poquito de lo tuyo personal, ¿tienes algún referente, algún jugador referente que te haya guiado en tu camino del hockey en México, o sea, dentro de alguno de los jugadores de México? Pues no necesariamente de México. Cuando estuve jugando en Alemania, había un jugador alemán, Christopher Mayerhoffa, que, bueno, es un referente de ellos mismos, y la verdad es que jugar con él, aprendí muchas cosas de él, me enseñó muchas cosas, la verdad, compartir los entrenamientos con él, los partidos del fin de semana en el club en Alemania, con él siempre era muy divertido, porque siempre aprendías algo de él dentro y fuera de la cancha, y la verdad es que yo la pasé muy bien siendo su compañero de equipo. ¿Cuál sería uno de los objetivos a cumplir, de cara a lo que resta de estos Juegos Panamericanos para la selección de México? Bueno, nuestro objetivo sería, lo mayor que podemos aspirar es salir quintos, entonces yo creo que ese es por lo que vamos a trabajar estos últimos días que nos restan aquí. Bueno, recién se ha conformado este grupo, seguir trabajando, el siguiente año tenemos otra vez Raúl 1, en dos años la Copa América, entonces, pues trabajar esto que nos resta para la próxima torneo continental y poder obtener un mejor resultado del que hoy podemos obtener, que sería quinto lugar. Bueno, también es una instancia para poder dejarles saludos a la gente que los está apoyando, en México y también en el mundo, ¿no?, que tanto lo siguen. Claro, bueno, un saludo para todas las personas, para todos los familiares, sobre todo de mis compañeros, que siempre son los que están ahí en el día a día contigo, cuando vas a entrenar, el trabajo, la escuela, y pues básicamente yo creo que son los referentes de mí, bueno, míos, y de todos mis compañeros, la familia, ¿no?, que siempre está ahí, en las buenas, en las malas, y pase lo que pase, pues siempre están apoyando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.